hola hola bienvenido a un nuevo vídeo de tus gato novelas favoritas hoy veremos la comparación de los personajes de la telenovela de la patrona del año 2013 versus los personajes de minas de pasión del año 2023 y si no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas lees like al vídeo y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido minas de pasión ya estará cerca a sus capítulos finales y acá te mencionamos algunas de las comparaciones con la telenovela la patrona araceli arámbula como gabriela suárez para luego ser verónica dantes la patrona libia brito como emilia sánchez para luego ser victoria alcazar jorge luis pila como alejandro beltrán guerra osvaldo de león como leonardo santa maría castro cristian bach como antonia guerra la patrona annette michelle como roberta castro javier díaz dueñas como tomás el tigre suárez alejandro camacho como julian sánchez el tigre geraldine sinat como francisca mogollón de suárez cintia clitbo como zaira pérez ennio risiardi como maximiliano max suárez mogollón edward castillo como gael sánchez pérez erica de la rosa como irene montemar godinez silvia saenz como sara quintana gómez martín barba como david beltrán suárez y que el garcía como nicolás sánchez guzmán joaquín garrido como aníbal villegas omar germenos como fidel roldán de la fuente carlos torres torrija como julio montemar rodrigo murray como alberto quintana kenny a gascon como prudencia godinez de montemar alma cero como gilberta gigi gómez gonzalo garcía vivanco como luis lucho vampa rodrigo bran como danilo betancur aldo gallardo como ricardo villegas goldstein moisés peñalosa como orlando roldán cervantes manuel balbi como fernando beltrán guerra adolfo de la fuente como mauricio santa maría castro bárbara singer como valentina vidal san martín valeria burgos como maría jose marijó villamizar suria mcgregor como constanza goldstein de villegas carime lozano como aleida cervantes manu bravo como poncia jiménez mayra rojas como joaquina castro los críticos dicen que la nueva versión minas de pasión no tiene la audiencia que se esperaba pues no supera las expectativas de sus fanáticos noveleros y muchos se hicieron presentes recalcando que la patrona del año 2013 con araceli arámbula cristian bash fue mucho mejor y tú qué opinas te leo en los comentarios si te gustó el vídeo y quieres seguir viendo más contenido del canal no olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu like bye bye